Yo creo que el Beach Volley es un deporte que a mí siempre vengo de Necochea, amo la arena, me encanta el viento, me encanta el feeling con ese deporte y donde yo realmente terminé de la mejor manera y con la mejor química con el Beach Volley. Por eso puede ser que seguí hablando mucho del último deporte mío que fue el Beach Volley. En Juegos Olímpicos tuve la enorme suerte de jugar cuatro, fueron en el año 1984 en Los Ángeles, Estados Unidos, después en el 1988 en Seúl, Corea y con el Beach Volley ya una vez que arranco en el año 93, el año 96 en Atlanta y la última experiencia olímpica fue en Sydney 2000, esos dos hablando con volei de playa. Atlanta 96 fue volver en el tiempo y a su vez estar en la actualidad del Beach Volley. Uno, el raconto que hace es todo lo que te dejó llegar a un Juego Olímpico y la nueva experiencia y enorme y diferente que es el Beach Volley por construcción de equipo, un equipo conformado por dos jugadores. Fue muy fuerte el poder llegar y tener una enorme responsabilidad. Siempre digo el Beach Volley es enorme la alegría en el triunfo y la derrota es tremenda porque son solo dos los que absorben el golpe de la derrota. Entonces, Atlanta significó volver esos grandes niveles con una responsabilidad totalmente diferente y donde realmente con Martín Conde, que fue un crack en el deporte, pudimos mechar la experiencia mía, yo con 36 años y él con 26, 10 años menos, fue realmente una química perfecta para poder tener un gran desafío como fue Atlanta. Logramos clasificar a Sydney, donde la dupla jugó, no alcanzó realmente a meterse en lo más alto, pero bueno, experiencias enormes que no tienen precio, sinceramente vuelvo a repetir, la química que tuvimos con Martín Conde, lo que le ofrecí y lo que él me dio fue perfecto para terminar una sociedad, como digo, que es el Beach Volley, de la mejor manera, donde él sigue su carrera y yo ya ahí termino mi carrera, dejo el Beach Volley. Y llegar a ser olímpico, sin lugar a dudas, es producto de un enorme trabajo, de soñar muchísimo con las cosas, siempre digo, los objetivos no se dan porque sí, uno tiene que tener el sueño constante, levantarte todos los días queriendo algo más. Cada metro hecho en mi vida fue con mucho trabajo, dejando muchas cosas, por algo que me apasionaba y que me apasiona. Es un juego olímpico, es muy fuerte, son 15, 18 días de muchísima adrenalina, por eso digo que la adrenalina y la expectativa son las palabras más importantes para avanzar en la vida.